Cada vez que llego Hasta el desvelo Sin querer Rompo el misterio La conciencia Otra vez Me revela Lo que siento Ya sé Pierdo lo esencial Voy a recorrer Un mundo incierto Recostado En mis sueños Con el alma Descubierta Explorar Rumbos secretos Ya sé Tengo una ilusión Música Un continente vasto Para mi imaginación Bajo dolor Que impregna cada espacio Dándome satisfacción Veloz Música 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 Voy a recorrer Un mundo incierto Recostado Esta vez En mis sueños Con el alma Descubierta Explorar Rumbos secretos Ya sé Tengo una ilusión Música 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 Gracias por ver el video.